¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con el objeto de poder brindar espectáculos pirotécnicos y también poder realizar estos eventos, megafiestas con todas las medidas de seguridad pertinentes. San Pedro de la Paz por primera vez se unirá a los espectáculos de Artificio. Spring Hill es el lugar elegido para esperar y dar la bienvenida al 2014. Estos van a estar ubicados en el sector de Spring Hill y esperamos entonces a partir de las 23 horas con un show artístico, reunirle y esperarlo, además de un cotillón para que puedan en ese momento distinguirse bajo esa característica. En la reunión quedó claro que el conflicto entre la Municipalidad de Concepción y la empresa pirotecnia quedó atrás, pues será esta misma la responsable del show de Año Nuevo, el que esta vez será frente al Mall Mirador Bio Bio. Allí se va a instalar un escenario partiendo 9 y media a 10 de la noche con un espectáculo musical, de tal manera que la gente pueda concurrir en familia, a bailar, a comer, digamos, porque mucha gente llega con sus mesitas y a servirse, digamos, la cena, puedan participar, digamos, de esta fiesta y luego culminaremos con los fuegos artificiales ya con su lanzamiento que va a durar más o menos entre 25 a 30 minutos. Ante tanta aglomeración, Carabineros se preocupará de la seguridad y fiscalización durante Año Nuevo. Las planificaciones están destinadas a orden y seguridad y tránsito, especialmente los desvíos, el tema que informaba la Prefectura de Concepción respecto a la costanera, que a contar de las 21 horas va a ser cortada, van a haber desvíos, se va a informar previamente a la prensa. También la avenida Blanco en Talcahuano y la avenida principal Bellavista en Tomé. Si hay celebraciones masivas, la ambulancia del Senda fiscalizará a los conductores, como también su propio director hizo un especial llamado a los peatones. Hemos tenido lamentablemente accidentes que a veces no son los conductores los que van bajo los efectos del alcohol, sino que los peatones. Evitar el caminar en zonas de riesgo, en carreteras, muchas veces en las zonas rurales se producen accidentes en carreteras. Y así la provincia de Concepción espera el Año Nuevo. Solo un aspecto intriga a las autoridades y es que solo se conoce la petición de una mega fiesta. Aunque quienes se encuentren organizando un evento masivo aún tienen tiempo para presentar la solicitud. Todo para dar la bienvenida de la mejor forma y con seguridad a este 2014. Ahora si estamos con la gobernadora provincial Claudia Hurtado. Ambiente de fiesta gobernadora, pero lo comentamos mientras veamos la nota. Aún todos los municipios y quienes están organizando estas fiestas de fin de año, de las que están hablando mucho, aún no han pedido el permiso correspondiente, que es en este caso a la gobernación provincial. Sí, todos los espectáculos pirotécnicos ya han sido autorizados, se incorpora en esta oportunidad a las actividades que tiene organizado el municipio de Concepción, de Talcahuano, de Chihuayante y de Tomé, el de San Pedro de la Paz por primera vez en un sector definido que tiene por objeto poder brindar un espectáculo en el sector Spring Hill, pero todavía la autoridad sanitaria no recibe información respecto de mega fiesta. Nosotros estimamos que dentro de los próximos días los organizadores ya van a estar en condiciones de poder solicitar las autorizaciones respectivas, tener los permisos pertinentes para poder comenzar a hacer las fiscalizaciones y en el fondo brindar seguridad a todos los que concurran a esos eventos. Claro, ¿hasta cuándo tienen permiso y qué tan importante es la antelación con la cual se piden estos permisos? ¿Por qué no llegar el mismo día, el día que se termina el plazo para pedir estas solicitudes? La verdad es que el plazo que ha estimado la autoridad sanitaria es el viernes 27. Tiene que ver precisamente con todas las medidas de seguridad que hay que fiscalizar. Generalmente cuando se trata de un evento de esta naturaleza, no solamente hay que comprobar si el espacio es el más adecuado, sino que también hay que coordinar instalaciones eléctricas. Es importante también ver los temas de salubridad, de higiene, de cadenas de frío, cuando efectivamente se van a consumir alimentos y una serie de otras autorizaciones que son importantes para brindar seguridad a quienes concurren a este tipo de espectáculos. Nosotros esperamos que durante el día de hoy, jueves y viernes, podamos tener esas autorizaciones para poder coordinar con todos los servicios las acciones que sean pertinentes para este tipo de actividades. Claro, es importante también el sentido de las aglomeraciones, que se genera la cantidad de gente, las coordinaciones que hay que realizar al respecto. Sobre todo en estas actividades que tienen que ver con los espectáculos pirotécnicos. Oscar Aguineros ya desde hace bastantes días está realizando una labor acuciosa con el objeto de poder brindar no solamente seguridad a quienes van a maniobrar los fuegos artificiales, sino que también poder tener una serie de acciones que permitan dar la tranquilidad a quienes concurren a ver los espectáculos pirotécnicos. Ellos nos comentaban que era muy frecuente y precisamente con ocasión de la gran afluencia de público que ocurran algún tipo de delitos que son los que precisamente queremos evitar. Precisamente. Gobernadora, la paso a otro tema porque ya estamos en víspera de Navidad. Hoy día el comercio debiese cerrar a las 20 horas. ¿Cuál es la realidad en Concepción? ¿Cuáles son las coordinaciones que se han hecho? ¿A qué hora se va a cerrar definitivamente el comercio? Hoy día el comercio tiene un horario de cierre que está definido por la ley hasta las 20 horas. Muchos de ellos y particularmente en el centro de Concepción ya han manifestado que el horario de cierre será a las 18 horas con el objeto precisamente de permitir que los trabajadores puedan regresar temprano a sus hogares. Mañana un día de feriado absolutamente irrenunciable. Se van a realizar todas las fiscalizaciones pertinentes con el objeto precisamente de poder asegurar el descanso a los trabajadores que además durante estos días trabajaron horas extraordinarias que son pactadas precisamente con sus empleadores. Ahora, en caso de que no se cumpla esta ley, ¿cuál es la sanción de la autoridad? ¿Hacia quiénes incumplen esta normativa? Multa, generalmente multa. Los fiscalizadores a partir del día de hoy a las 18 horas van a estar desplazados en distintos sectores, particularmente en los centros comerciales, con el objeto de verificar que a las 20 horas el comercio esté absolutamente cerrado. Y por supuesto, durante el día de mañana a primera hora también realizará la labor de fiscalización. Y en el caso de que se incumplan con estas normas, lo que va a ocurrir es que ellos van a cursar las multas respectivas que son variadas, son distintas y que tienen un piso mínimo de cuatro unidades tributarias mensuales. ¿Todo acaso se suele cumplir esta normativa? Me imagino. ¿Es la norma que se cumpla? En general, en general... Hay excepciones, me imagino. En general, fíjate que la verdad es que la norma se cumple, cada uno de los establecimientos cierra a la hora que corresponde. Existen algunas situaciones que tienen que ver un poco con la interpretación, porque mañana es un día de feriado renunciable, al igual que el día primero de enero, pero existen algunas excepciones, algunas facultades para aquellos que administran y atienden negocios que tienen un carácter más bien de familiar. Claro. ¿Qué es lo que puede funcionar mañana, para que quede claro? Mañana, almacenes, establecimientos menores que son atendidos precisamente por sus propios dueños o por algún familiar y esa es la circunstancia que corresponde acreditar. Pero no pueden tener empleados. No pueden tener empleados mañana. Hay normas de excepción que tienen que ver con algunas farmacias de turno, con los servicentros y con algún otro tipo de situaciones excepciales que por razones absolutamente atendibles tienen que continuar trabajando para atender a la comunidad. Gobernadores, se van a estar realizando también, estamos en el periodo de fin de año, está Navidad, está después el Año Nuevo, se van a estar realizando controles también, fiscalizaciones en distintos puntos. Y también hay situaciones de arreglo de carreteras, por ejemplo, en la carretera de la Q50 que conecta con Cabrero y la ruta 5 Sur, se están realizando harto arreglo. Son situaciones que también van a mantener la preocupación, imagino, el ojo de la autoridad, sobre todo en esta fecha de aglomeraciones, de hartos viajes. Esa ruta está particularmente con harto arreglo. ¿Cómo van a ser las coordinaciones en ese sentido? Mira, una serie de fiscalizaciones. Ayer Transporte anunciaba que en esta fecha se van a realizar más de 1.500 fiscalizaciones que comenzaron el día de ayer en el terminal de buses de Collao, con el objeto de verificar las condiciones de seguridad de todos los medios de transporte, pero también de poder educar a todos los pasajeros con los deberes principalmente que cada uno de ellos tiene que cumplir. Senda, por su parte, está realizando una labor bastante educativa. Tiene una campaña con el objeto de poder asignar a un conductor a través de una pulsera que se va a adherir y así evitar que la conducción de los vehículos motorizados se haga con personas que han ingerido alcohol. Y por otra parte, carabineros desplazados absolutamente en todas las rutas, principalmente en aquellas que se están realizando algunos trabajos de mantención, con el objeto de evitar atochamiento y siempre es necesario sí tener en consideración algunas reglas de planificación, de horarios de salida y de poder programar los viajes con el objeto de poder tener en definitiva una feliz fiesta. Eso es muy importante que la gente se planifique, el llamado a que se planifiquen bien, me imagino, porque lo que le comentaba ese ejemplo, esa ruta está bastante complicada, en algunos tramos hay varios cortes, se está haciendo bien complicado el paso por ese lugar, así que el llamado me imagino que a organizarse, salir con antelación y regresar también de la misma manera. Son varias las recomendaciones. Carabineros ha sido insistente. Es importante que los conductores hayan descansado las horas necesarias para poder conducir. Es importante también que se programen los viajes, que no necesariamente se inician en las horas en que hay más calor, que puedan salir un poco antes. Es importante también que durante el viaje se mantengan algunas normas de hidratación y alimentación para no generar, no cierto, este tipo de problemas que a veces en la ruta incomodan y que pudieran producir accidentes. ¿Ahora durante la mañana van a estar trabajando en eso, en coordinación? Principalmente fiscalización con carabineros. Ahora vamos a trabajar junto a la policía de investigaciones a propósito precisamente del retiro de dinero de los cajeros automáticos. En esta fecha vamos a hacer una serie de acciones que tienen que ver con fiscalización, con prevención y con seguridad. Que también tienen que ver con las aglomeraciones que hay en el centro, que está bastante complicado también. Sí, muy complicado. Que tenga muy buenos días, gobernadora, que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.